Reunión de ministros de finanzas y bancos centrales del G20. Comenzó el lunes en Gandhinagar, en el oeste de India, donde los países del grupo negociarán durante dos días en busca de acuerdos de reestructuración de la deuda y modelos de financiación para enfrentar el cambio climático en un contexto de desaceleración de la economía mundial. De cara al futuro reafirmamos nuestro compromiso de lograr resultados sustanciales mediante un compromiso firme. Aprovechando la experiencia y los recursos de cada uno, promovemos activamente el crecimiento económico, fomentamos la innovación e impulsamos el desarrollo sostenible. El mundo espera que el G20 avance en retos clave como el cambio climático y las pandemias, como parte de nuestro trabajo para fortalecer la economía mundial y apoyar a los países en desarrollo. Tengo la esperanza de que podamos dar pasos significativos y concretos en nuestras reuniones. Además del tema de la deuda, los encuentros también se centrarán en cuestiones como el fortalecimiento de los bancos multilaterales de desarrollo, la regulación de las criptomonedas y la necesidad de facilitar el acceso de los países más pobres a la financiación para mitigar los efectos del cambio climático. También está prevista la implementación de la primera etapa de un acuerdo sobre una distribución más equitativa de los ingresos fiscales de las empresas multinacionales, concluido la semana pasada por 138 países.